qué es lo que la gente de youtube estamos aquí en otro episodio de blazes gaming señores en esta ocasión vamos a continuar con la leyenda de cerda vamos a meter mano con esto señores no hablamos no vamos a hablar mucho hoy vamos allá vamos al mambo recuerden al final del vídeo si les gustó hacer un operco a ese botón de like y recuerden también ir a la página de facebook blazes gaming señores vayan allá a la página denle like porque ahí yo posteo todo lo que voy a hacer me pueden hablar por ahí me pueden mandar mensajes lo que sea lo voy a leer ya ustedes saben vamos allá ok si mal no recuerdo para entrar a este templo uno tiene que vaciar el agua que está aquí porque uno no puede entrar con el agua ahí entonces lo que hacemos esto es ir para allá ir para allá jalamos el agua ahí está entonces un pecado ahí con el tiempo así ahora podemos pasar en el templo porque cuando uno llega esto está vacío ok aquí lo que porque no se nos miramos que no se nos miran la palabra okador bueno bueno yo también yo creo que es el que me Y de simple, lo matamos. No, coño. Creo que está el compás. No, está el mapa aquí. Poder mágico ese yo casi no lo he usado, pero sí lo voy a usar más pa'lante. Porque los robos... Coño. Ok, aquí esto hay que llenarlo. De agua. Por el otro lado, para poder pasar pa'ca. Let's go. Simple as that. No es que quede en la habitación si, ¿eh? Sí, en pleno. Coño. Me han dado golpe, coño, por pipa. Eso es. Vamos por aquí ahora. Ander. No salí de aquí, dios. Yo quisiera que me dejaran corazones. Sería bueno. Vamos al mambo. Eso es. Corazoncito, vi. Necesito corazones. Eh, ok. Ya yo estaba diciendo, diablo, me involucraron. Entonces, con esto yo creo que yo puedo ver. Ok, ya. Creo que una de estas se jalaba. Una de esta lengua. No, ninguna de estas dos. No, dinero, vi. Deme... Cositas. Mierda. Coño. No. Yo creo que este es. No. Es del otro lado, quizás. Ok, aquí hay una llave. ¿De dónde había una puerta sin llave? I don't know. No. Mira ahí, donde hay un guardia. No. No. Mover. Oh, shit, bro. Ya yo estoy pila de muerto. No, no di que muerto, no. No, no. Pila de muerto. No, no. Ahí. Palia de muerto que estoy. Mira. Ay, dios mío. Oh, shit. ¿Estoy diciendo? Las flechas no pasan por allá. Las flechas no pasan por allá. Ahí están. Con ese corazoncito así, ese único que me queda, voy yo a pasar este juego, tú verás. Voy yo a pasar este templo ahora. Esto era el mismo sitio donde hay otra gorita. Ok, aquí. Oh! Wey, 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 wey. Juego eso, que eso relaja. Wey! Oh, shit. Yo creo que es una trapa, pero vamos para allá como quiera. Dale, corazón. Eso! No! Coño, pero... Esto lo hice pila de mal. Pero así pa' y pa' arriba está todo. Déjame, yo reviso así por ahí. Que tengo que ir Porque tengo que buscar el hook El hook no La llave grande Para después conseguir el hook Vamos allá Voy down pero no me importa I will do it Deja ver si este palomo me da uno Nada Nada de corazones For you my friend Si tu corazón Que hay algo relevante en este cuarto Imagino que si Oh dios Que heavy Oh shit Oh A ver por aquí primero A la derecha Fuck No me diga a mi No me lo diga Que ya yo se la respuesta Y así que voy a tener que volver a estirarme Fuck Voy a tener que volver a subir para allá Tirarme del otro lado Buscar lo que está del otro lado Y seguir mi camino Like a boss They fuck me So fucking hard I need hearts though Are you fucking serious? Kill me Kill me Kill me Oh my god bro Loco En serio Loco En serio Motherfucker Hay que ir por la fucking G Vuelve Coño Es increíble Yo estoy pila de muerto ahora Ahora si No se como ese pendejo no me dio ahí Yo lo dije que era con un corazón Que yo le iba a pasar a este mundo Corazón de las cartas Baby te deja un corazón Aunque Y no sepa que diablo Yo fui para allá a coger esos Yo soy De magia Y no tengo Fairees No las tengo Ya Yo debería haber Fairees Con suerte ya Todo lo que yo abrí Se queda bien Y todo lo que yo cogí Ah no mira Había O sea que Pueden haber Pal de corazones Cómodos Por aquí Adelante Oh Muy bueno Estoy apagado Ahora si Estoy Muy bueno Ay Muy bueno Adelante También A A Que A A A Son mal de toco en daño, loco. Nada de corazones, for you, my niggie. Oh, shit. No. Ya se me ha olvidado de que lado era. Este es helado. Soy. Ahora sí, manito. Uy, ya la tenemos ahora. Ahora vamos a buscar. El hook. El hook. Oh, shit. Vámonos. Ahora vamos a buscar el hook que trae alante. Ahora vamos a buscar el hook. Vamos a buscar el hook. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. la la hay bye There you go. There you go, bro. There you go, bro. I'm dead. Okay. Vamos a ver. ¿Será con el mismo switch de allí? ¿Será con el mismo switch? Charlatanes en mundos. No. 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 Aquí tiene que haber un cuáltico con Ferry. Yo sé que aquí hay algo que es moviendo uno de esos. ¿Eso es por aquí? Creo que sí. Creo que hay uno de esos vainitas que tú lo mueves pa'l lado. Déjame alguna cosa. Ok, es así. Yo pensaba que había que moverlo para abrir la puerta, pero era cuarto que había ahí. Como si yo necesito cuarto, un hombre millonario aquí. Vamos así. Coño, maquilla. Porque nadando uno no puede hacer nada, mierda. No. 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 ¡Sube, coño! ¡Sube! ¡Mierda, vi! ¡Coño, loco! ¿Qué vaina es? Ha llegado todo golpeado al boss Y tú supiste lo que acabo de hacer, ¿verdad? Rápido, 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 rápido Mató Creo que este boss son unos ojos o una vaina Sí De pegarle toda esa mierda ¡Oh, shit! De pegarle toda esa basofia Y después matarlo a él, imagínate ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No tire! ¡Está lejos! Porque mientras estén pegada de él, tú no puedes darle Espérate, espérate Que yo estoy peleando con este pana Ahí Estoy peleando con este pana Pero a todo esto yo no tengo vida suficiente Para contarle lo fuerte a él ¡Pero no parla! ¡Eso es! ¡Ay! 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 Eso es! Ahora vamos por el techo. Oche, no me caigas arriba. Espérate. Porque la vaina es que estos monstruos quitan de dos corazones cada vez que te dan. Un golpe más. Uno más. Coño, creímos que era uno más que le faltaba. Dios mío, cuántos golpes que va a coger. Oye, hermano, te estás joliendo mucho. Ustedes deben morirse. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es de lo mejor. Vamos allá. Bien. Este es el templo número cuatro. Este no el tres. Pero vamos a pasar este primero porque a mí me quilla más que el diablo el número cuatro. El número tres. Vamos a pasar delante y después vamos por el otro. Este mapa es un poco tedioso. Pero este no es tan. O sea, el número tres. O sea, es verdad. Sabinitas te convierten en. Lo que yo odio del mapa número tres. Del templo número tres. Es que. Hay una mano. En el maldito templo entero. Coño, en tantos que salgan. Hay una mano en el maldito templo entero que ella te agarre y te saca cuando vuelte. La mano clásica esa. Entonces. Como ustedes comprenderán. No estamos en eso. No estamos en esa hora. No estamos en esa hora. No me convierta. Esa vaina es lo que hacen es convertirte en el conejito ese. Bueno, es que cuando uno pasa el Dark World te convierten en un conejito. Lo que pasa es que uno consiguió. Oh shit. Don't hurt me. Uno consiguió una. La reliquia esa. La Moonpear. Yo no sé si la estoy pronunciando bien. Moonpear. Pear. Eh. Que esa vaina. No deja que tu te pierdas tu forma original. Mientras tu tengas el Dark World. Por eso es que nosotros podemos permanecer así como Link. Pero si no. GG. Ok. Ahora si. Tenemos la brujilla. La brujililla. Entonces ahora podemos ver. A donde diablo es que hay que coger en este maldito mundo. Tengo más o menos una idea. Pero vamos a ver. Por aquí. No. Me jodí. Sí, yo sabía que me habían involucrado. Era por allí atrás. Ahí abajo. Sí, es por allí. Está ahí un poco incómodo en el sentido de que hay que dar par de vueltas. Y hay que hacer un truqueo allí para tu poder pasar del mundo. Porque este mundo es un involucre. Diablo, ya me convirtieron. Aquí. Ahí vas. Aquí es más fácil que conseguir que el diablo. Pero ahí es que empieza el problema cuando tu consigues la victoria. y o no ya no lo para eso hace rato y no que nada convertido en el coche para todas ni es pero yo me tiré ahí Oh, bro, están dando pilas de golpes, men. Sí. Lo que sí hay que conseguir son las llaves pequeñas. Yo creo que no es por aquí. Ok, aquí está la llave. Aquí acabamos a pelear con el boss al final, pero hay que hacer un truqueito para uno... El boss hay que irlo a buscar. El boss hay que irlo a buscar en este mundo. Ok. Coño, ¿cuántos golpes cogí? Necesito cambiar el switch. Lo bendito switch de colores. Coño, loco. Te roban la vida. Aunque no es tanta. Aunque no es tanta. Fox. 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 ¡Pam! ¡Pam! ¡Ahí! ¡Please! ¡Don't touch me! ¡No! ¡No, no! ¡¿Quién! ¡¿Acá! ¡¿Acá! ¡The exploits! Vamos allá, ven Bájale ahí, maldita fairy, ven Loco, ella se va a quedar ahí arriba, en serio Loco, se gato ahí arriba, men Si no, bro Yo no sé si esto se abre Esto no Vamos allá Vamos a eso Vamos por aquí, eso, eh Ahora sí Oh, oh, shit No, mierda, yo no quería dar la vuelta así Ahora, mon Pues no, no tengo que volver por ahí, ven Mierda, ven Una bendita fairy desberdiciada, no Coño, loco ¿Tú estás bien de ser de parátero? ¿Cómo no pierdes toda la maldita fairy y toda la maldita vaina aquí? Ahora está este palomo ahí, que si me topa me va a follar No No? Te fue allá arriba Mierda Da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mano. Yo como quiera no tengo la llave. Mira el mal de todos ahí. Ese palomo, el cree que el esta engañando a alguien. Ahora hay que buscar allá arriba. Cómo uno va a pasar esa mierda. O sea hay que buscar allí. Rompe un piso. El verdadero guante hermanito. Uy uy uy. ¿Dónde iba? ¿Para dónde iba? Uy 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 uy. Vaya pero dios mío. Eh, la acabo de matar. Este es el cuarto que brega. Tengo que tratar de hacer que esa buena llegue de alguna forma para allá. No jodame. Eso es. Eso es. El cuarto involucrador señor. Acabamos de pasar. Ok. Vamos a ver aquí qué lado yo no he pasado. Todavía falta un lado que yo tengo que ir. Ok. Subiendo para allá. Se ha vuelto un maldito. Me involucre. Ahí. Caramba. Ay dem Raphael. Ah dem wala de là. Ok. Pues Lamori haovers que tenia ... No lo ese. Ahí y ahí. Ah dem wala. Toda la feira y todavía no ha llegado al boss Es increíble ¿Cómo que no? ¡Eh, charlatana! Y ya se fue Y ya se fue Pero hay que ir a buscar de nuevo ¿Tú supiste, verdad? Pila de gays, sí, pero tuve que salir arriba de Selva Porque me estaban dando pila de ñezma Y nadie quiere ver aquí a un tigre muriéndose, así que ¡Fuck, mamá! ¡Huevo, coño! ¿Por qué? ¿Cómo que tiran esa vaina tan time-out? ¡No jodas! La vaina de esto que es Esa vaina Esa hermosa carajita que nos rescató Ahorita No es más que un maldito boss Disfrazado de mujer Para follarte Más fuerza no puedo andar Yo creo que todavía queda un lado donde hay que ir Pero yo no voy a joder más con ese Vámonos de aquí Vamos a buscar la tipa Y vamos a llevarla Y vámonos de aquí Pues ya está bueno Creo que es por aquí abajo Más bien Porque el maldito Él sabe Que por ahí hay sol Por donde tú lo vas a llevar Y él no lo coge por ahí Porque tú supiste Ok Es para acá Lo podemos hacer Yo creo que por aquí Más cómodo Sin tener que dar esa vuelta para allá Sí Aquí está Aquí adentro Ah Coño Aquí ya pila Usamos de esta vaina Los palomos Quieren venir involucrados o no Ahora sí Vamos por aquí Ahora sí Llegamos al sitio Señores Y ahora vamos a ver Cómo es hermosa Señorita Déjame yo equiparme Me mis botes Porque esa vaina Nomás se mata Ah, es pedazo Se transforma En una vaina del infierno Sí, ven Permiso Coño Hay que darle tres Son tres Coño Coño, que se pone pila de intenso esto Espérate Todavía no hay que usarla Los rayitos de ellos Solamente bajan una vida Solamente bajan una vida O sea, cruza para acá Eso es Eso es Coño Ahí está Bien señores Bien señores Hasta ahí el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado Conseguimos dos de los templos Señores Ya solamente nos faltan cuatro Y ya estamos adelantando Ya pronto vamos a acabar con este juego Señores Y vamos para allá Vamos a meter manos Recuerden meter manos con los likes Denle su operco al botón de like Denle la madre Denle como que si ese botón Le hubiese robado una novia O novio En todo caso Nada señores Vamos para allá Vamos a meter manos Sigan viendo los videos Sigan suscribiéndose Los que no lo han hecho Suscríbanse coño Y vamos al mambo Señores Nos vemos en el próximo video See ya Motherfucker Chau 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 Chau